y bueno masters aquí tenemos las tres figuras de ultraman y la línea bandai van presto estas como lo mencioné anteriormente y las compré por medio de la tienda especializada en figuras de lucha libre map toys pero pues yo le dije mire yo quiero unas figuras de ultraman y pues ellos me las cotizaron y me las trajeron que buen servicio así que pues vamos a empezar de una por una y pues vamos a empezar acá vemos el packaging original aquí se mira ultraman 25 super genial son figuras originales pero me llena de 15 años así que pues esta es la línea que compré la verdad que está super genial y pues vamos a empezar a por acá aquí vemos algún día aprenderemos oficial instagram webchat así que acá lo abrimos la caja la decepción la traición amigos así que pues aquí lo estamos abriendo ah que genial este plástico me gusta porque protege bastante las figuras ah que cool aquí está la basecita que genial se ve ah esta es la que va acá según la caja va así por acá aquí es donde se sostiene la verdad es una figurita bastante detallada que trae para unas bases que venden siempre por separado que cool está y pues esta aquí va vamos y se cayó pobre ultraman aquí la vamos a poner para posterior análisis vamos con la siguiente la verdad es que esta super cool veamos cual es la siguiente ah esta trae un cartoncito esta es como un sticker esta es como un sticker un sticker para ponerle el carro aquí la vamos a dejar vamos con el sticker que trae este y veamos aquí viene la otra figura vienen con sus propios stage que cool esta es esta rocoso viene que trae para ponerlo aquí y siempre pues bien detallada la figura la verdad para el tamaño esta bastante detallada y como lo repito esta la cumplí por medio de la tienda maf toys aquí va voy a poner que cool que cool esta y finalmente la última que cool que cool que cool que cool me gustó super genial que geniales se ven ya las vamos a apreciar más de cerca y pues aquí las tenemos mucho más de cerca ya en sus respectivos stage ya está ya parada si la verdad es que se mira bastante genial los detalles vale la pena y como les digo las compre con la gente de maf toys la especialidad de ellos son figuras de lucha pero pues como se los comenté están a la disponibilidad de traerte tus figuras favoritas no solamente están encasillados en lucha libre aunque es su especialidad saben mucho más que todo su gerente mago mejía un gran amigo si está genial si está genial miren el nivel de detalle para hacer figuras pequeñas y pues son de la línea Van Presto originales Bandai forman ya parte de mi colección no sé por qué me gustaba esta serie antes pero pues estaba cool y pues como dicen ahora como adulto irresponsable ya tengo mis propias figuritas de Ultraman y recuerden un descuento al decir que son seguidores del canal Saludos Masters no sé por qué no sé por qué no sé por qué